¿Qué onda cracks? Bienvenidos, aquí estamos otra vez en Call of Duty Mobile Hoy tenemos una partida de francotiradores de Battle Royale Con unos amigos youtubers que son Dimitri, Kale, Kali y Shaka Ese Shaka ya lo conocen cracks y bueno vamos a ir con la partida de Battle Royale Let's go A ver si caemos por... A ver Shaka, a ver dónde nos llevas Vénganse pues, vénganse pues papá Vamos a darle Cuando hablo nos escucha el sonido del juego pero bueno vamos a hablar Aquí estamos con César y con... Epa Con el Shaka, aquí les voy a dejar tu canal abajo para que vayan y lo sigan también Vamos a reventarlo cracks Saludos, saludos amigos, yo soy el Shaka, suscríbanse a todos los canales El Shaka chacoso Y también el de Dimitri obviamente, ¿no? Vamos a darle cracks Oye, caíste mal ahí Pero caíste mal, güey, aquí no hay nada Bueno ya ni modo, vamos a ver qué hay No los voy a carrear, no los voy a carrear Aquí mero para que no nos maten y ya lo aguantemos, güey Sí, pero hay puras pistolas aquí Y francotiradores, eh Uy no, yo tengo un arma muy váspera Sí, es que puras pistolas nada más Puro revólver Yo tengo... Tienes el... Ah, revólver Ah, el de los paquetes, ¿no? El de los... El de los cofres Ah, andame El de la tienda ¿Cómo se llama? Esa arma que se me automática... La de... La que dieron, la Chicom No, la otra La Chicom no es verdad No, la otra La Faro No, no me salió La Faro, la Faro, la Faro Ah, hijo No hay armas Bueno, yo... A ver, vamos al carro Voy a buscar el carro Voy a buscar el carro A ver si lo encuentro Ya se fue, ya se fue, ya se fue, ya se fue Y Chaka, si encuentro armas Te la doy, crack A ver qué pasa ¿Cómo les va con el francotirador? Aquí hay una casita nueva Con francotirador Bueno, yo diría que 8 con el francotirador Pero a veces 9, ¿ok, crack? A veces soy 9 Listo A ver... También estamos jugando el nuevo personaje Miren cómo se leen las manos La nueva skin Ahorita la vamos a ver A ver dónde está Kali para checar La nueva skin de la ruleta La más cara de todas A ver, vamos a ver tu skin Aquí estamos con César El de los videos Pa' que todo el mundo lo conozca Ya tú sabes, Chaka Ya tú sabes Ahí viene el Kali Ahí viene Kali Ahí va Kali A ver la skin de la ruleta La que cuesta carísima Aquí, ahí Ahí está ¿Qué es la skin, no? Está chida la skin Sí, está chida Baile, 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 baile Vamos a bailar un bailecito Baile, baile, baile Espérate que me hago el boogie Ahí está, ahí está Pues muy bien Muy buena skin Esta skin también la tengo de Exclusiva ¿También la tienes? Ándale, sí, pero Bueno Es exclusiva para ellos Tranquilo, Chaka Tranquilo Bueno, entonces ¿Qué? Yo no hay No hay No hay No, todavía tengo Lo nuestro cuchillo, güey Vea Aquí Aquí hay un Un lanzamisiles Venga, venga Ya no hay Ya se lo robaron Sí, ya se lo robaron, Crack Pobre Chaka Solo va cuchillo Se lo llevaron No, vamos para allá Vamos para allá A ver, vamos a zona segura, Cracks Para ver si Me voy a meter a esta adrenalina Simón, Simón Vamos a seguirlo Vamos a seguirlo Allá va Kalil ya Hay que seguir todos a Kalil Todos a Kalil, güey Vamos, let's go Let's go, let's go Vamos a ver si aquí encontramos personas Yo creo que sí El anterior fue Legendario ¿El anterior? Sí, Matre Royale Ok, que escucho pasos Ahí hay uno Hay dos, hay dos, hay dos Hay dos, hay dos A ver si A ver si puedo matar uno de estos A ver, veo uno hasta el fondo Pero creo que no me ha visto Va corriendo Va hacia el correr Hacia el coche Vamos a matarlo con el francotirador Le damos una Le damos otra Perfecto, ya lo tenemos Destruido Cracks Uf, falsa alarma Ahora Uf, Kalil también se reventó alguno Perfecto Uy, este güey tiene un montón de cosas, Cracks Pero bueno Ahí está Güey, ¿esto qué? ¿Qué cosa? Listo Ahí está, muerto Aquí ya hay un Arctic Si necesita un Arctic, vean Chaca necesitaba un Arctic Chaca necesitaba un Arctic Ya estoy acá ¿Ya tienes armas? Ah, bueno Aquí ya mateados que tenían un poco de cosas Yo solo he matado a uno Si necesita, ¿no? Sí, ahorita vamos Si apunta a revolver Ahí igual los revuelven ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos, vamos Ahí hay otro Ahí, quita esto, coño Ahí hay otro, ahí hay otro Vamos, vamos Vamos, violémonos ¿Dónde está? Creo que está arriba Aquí está, aquí está, aquí está Siguiendo a Cali, siguiendo a Cali Aquí arriba, Crack Bien, bien, bien Perfecto, lo tenemos Aquí está uno, aquí está uno Aquí está uno, aquí está uno Destruido ¿Dónde, Chaca? ¿Dónde, dónde? A ver Ah, casi cierto Aquí está uno Muere, muere, maldito Muere, maldito Bien, 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 muerto Hay otro, hay otro, hay otro Hay otro, hay otro Hay otro, Crack Esto merece un baile, papá Uy, le di una bala Le di dos Coño Corre, 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 corre Ah, ya lo mataste Dimitri ¿Cuánto hace que ganamos la partida, güey? Ok, perfecto Uh, esta la vamos a ganar fácil Todos deberíamos hacer un tomate Un más pocos segundos Ah, sí, vamos a darle No, pues si yo pudiera hacer directo Los hacía todos los días, güey No, pues yo estoy a punto de hacerlo Vamos a ver qué pasa Hay otro, hay otro, hay otro Por aquí Así es Por aquí, Cracks Por aquí Aquí, aquí está Fácil, 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 fácil Ah, perfecto Que no tenía vida ¿Cuántos megas tienes tú, Cali? De... Ay, falta uno, falta uno, falta uno 40 megas, nomás Acá yo no Ya no tengo malas, demonios Yo tengo 5, nada más ¿Cuántos tienes tú, César? 5 5 ¿Cuántos tienes, Dimitri? Mínimo 30 Soy pobre Con un envío Sí, güey, es lo mínimo Con suscriptores Sí, los directos necesitan internet, bueno Pero tú vives en Estados Unidos, Cali ¿Dónde vives? El Cali El Cali Vimos en Colombia No, en Colombia, ok Vamos, Cracks Let's go No, yo he matado casi todos ¿Cuántos kills llevan ustedes? Yo llevo 4 Jijiji Todos sigan a César Todos sigan a César César, César Nada, vamos con el Cali Vamos con Cali, güey Vamos con Cali, vamos con Cali Si les gustan también en Call of Duty Vayan a seguir a Chaka Dimitri Y a César Simón, Simón Aquí andamos jugando a tope Cuidado, cuidado No hay nadie, Cracks Solo faltan poquitas personas Faltan 24 Es que yo, la verdad es Yo un día estaba jugando un juego Y lo puse en aleatorio Y me alió ese nombre Y ahí lo dejé así Y me puse en aleatorio Cali, Cali es aleatorio Perfecto Hay otro, Cracks Acá atrás, escuché a uno ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién está grabando, güey? ¿Tú estás grabando, César? Obviamente, Crack ¿Tú vas a estar grabando, no? Yo no, güey ¿Por qué no? Ah, no Entonces, ¿qué? No le voy a subir al canal, B Chale, ¿qué pasó, hijo? ¿Me lo va a subir al canal, B? ¿Me lo va a pasar, César? ¿Le va a cesar? Yo ahí estoy grabando Eso está grabando ¿Qué está pasando, Chaka? No, me lo va a pasar César Y ahí lo subo, güey Es la misma Ah, pues lo voy a subir Y ya luego tú lo Así es, así es Lo agarras A ver, pues Aquí estamos con el Chaka Y ahí está en Cali Con Dimitri Aquí estamos campeando, papá El problema es que Dimitri No habla, coño Vamos Hay que ir por Cali, güey Hay que ir a Cali, güey Ya, vamos, vamos, vamos Let's go ¿Ocho qué? Vamos Nomás llevo una Una igualada Pues yo sí le entro, pero Los otros, quién sabe Simón, Simón Pero ¿dónde está el helicóptero? A ver, corre, 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 corre Voy muy lento con el francotirador ¿Cómo se dice? En Kill House En Kill House Sí, pero ya no estamos en Kill House Uy La zona, la zona, la zona Viene la zona Voy a agarrar la altura Agarren la altura a ver si pueden Me voy por allá La neta, ¿son puros pinches bots, no? Estos juegos, ¿o qué? Estos de Battle Royale Sí, pero ahora les digo que Tenemos que jugar igual a La mayoría son bots Sí, es que aquí siento que hay puro bot, güey Sí, hay muchos bots Pero bueno Así ganamos mejor A ver Sí, pues como soy de malo La neta, sí, güey Ay, Chacón A ver, vamos a por acá Miren, la zona está para allá Entonces yo ya estoy alto Deberían estar arriba conmigo Y no están Ojalá tuviera una artista Deberían estar el crack ¿Te gusta la exótica? Porque pega más duro Sí La exótica pega más duro El francotirador Uy, un airdrop ¿Van a ir al airdrop o qué? Yo voy para allá Deberían estar el crack Ya, hijo A ver ¿Quién es el que nos está grabando? Acá me están disparando Atrás, atrás, atrás ¿Dónde, papu? ¿Dónde? A ver Vengan, camaradas Vengan, camaradas Ya te vi Pero tienes poca vida Cúrate 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 Que te van a matar Mira el chaca ¿Dónde te están disparando? Uy, me están disparando ¿De dónde, Kali? A ver No estoy viendo a nadie Vamos con Kali Vamos con Kali, güey Vamos, vamos, vamos Sí Ah, ya lo vi, ya lo vi, lo vi No, pero no le di Ya la mataste, Kali Bien, me han hecho Perfecto Perfecto Perfecto, Grax Que voy atrás, atrás, atrás ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? A ver Es que estoy aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Acá hay uno Bien, bien, ya lo tenemos Muerto, muerto, muerto Ala, tres balas le di Uy, no, ese man me va a matar a mí Vale, está perfecto ¿Dónde está? Me muero, me muero, me muero Muertísimo Creo que hay otro aquí abajo Chaca, te mueres No Adiós, amigo Rayos Ahorita recogemos tu placa Pero Ay, lo mataron Por aquí había uno No, el man me está disparando Bien, donde lo encuentro Ah, ese, ese, ese Ya se fue Ah, ese man se fue en la moto Sí, ya se fue Son dos Son dos Viene la zona ¿Dónde está? Y, Cracks Ya va acabando la partida Suscríbanse al canal Si aún no le estás Ja, ja, ja Coño, aquí vamos bien Vamos a ganar, Cracks Solo falta uno Ah, no, solo faltan dos Faltan dos, Cracks Y terminamos Y terminamos la partida Chale, caray Chale, caray Faltan dos Sí, ya se Faltan dos Faltan dos Vamos a destruirlos a todos Vamos a humillarlos Pero no veo ¿Dónde está? Ay A ver Pero el que me mató Tres, Sniper ¿Dónde estaba? Nunca lo vi Uy, uy Coño, coño, coño Que me están disparando ¿Pero qué? ¿Una granada? ¿De dónde? ¿De dónde? A ver Coño, otra vez Ah, aquí está, aquí está, aquí está Ah, la onda Vamos a recargar Corre, corre, Dimitri Corre, corre, mátalo, mátalo ¿Alguien disparó con las acohetes? Ah, es Dimitri Aquí no está Dimitri, ¿verdad? No, aquí no está Dimitri no habla Dimitri no habla ¿Dónde está, Cali? ¿Dónde está? Te sigo Bueno A ver A ver ¿Dónde está? El Chaka ya está ya tirado, muerto Pero bueno, no importa Ah, el man se va a escapar Se va a escapar ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ahí, le pegué tres tiros Entonces, solo está uno Solo está un tiro Hay que matarlo Hay que matarlo Ahí viene, viene, aquí está Aquí está, aquí está Arriba, arriba, arriba Aquí lo tenemos, Cracks Le doy, le doy Uy, qué buen tiro Ah, ya ganamos Obvio, papi Buena Ya ganamos, Cracks Muy buena partida Vamos a ver cuánto quedamos, la verdad Porque estuvo muy buena La verdad, Cracks Aquí abajo en la descripción Te voy a dejar los canales De mis compañeros Porque, uh, vamos a subir Un montón de contenido Va a estar bueno Va a estar bueno Esta etapa de Call of Duty Mobile A ver, matamos seis Cali, matamos seis Se escucha, bueno, bueno Muy buena, eh Muy, muy, muy buena Valió shit, me mataron Hola, parcerito y parceritas ¿Qué tal? Soy Kilia Cali Y aquí estamos con el Chaka Dimitri y César Que les vamos a dejar Los canales abajo Entonces, los esperamos Y espero que les guste el video ¿Qué tal amigos? Yo soy el Chaka Bueno, amigos Acabamos dejando una partida Aquí con estos amigos Estamos con César Con Dimitri Con Cali Ya con nuestros canales Y bueno, aquí abajo De mi video Les dejo el link De sus canales Para que vayan Y vean este video Que estuvo genial Estuvo muy bueno Así para que lo chequen Y bueno, saludos Aquí están los demás Y bueno, gracias Eso fue todo Espero que te haya gustado el video Si fue así Puedes suscribirte Que aquí te voy a dejar el botón Y también te voy a dejar otro video Por si lo quieres ver después Y sin nada más que decir Nos vemos en la próxima Bye, bye Dimitri, vas Dimitri Vas Dimitri Eh, Dimitri Dimitri Bueno Nos vemos Bye, bye Adiós